Y ahora veamos en Nicas Migrantes Historias Rebeldes, una campaña audiovisual que celebra y difunde los perfiles de mujeres nicaragüenses jóvenes destacadas por su activismo político desde el exilio. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Soy Alexandra Salgado, tengo 22 años, también conocida como Alexmin, soy activista feminista, estudiantil, juvenil, política y defensora de derechos humanos. Hola, soy Amy Chávez, feminista nicaragüense y activista social. Soy Cristi Melissa Martínez, tengo 23 años y soy defensora de derechos humanos. Para el estallido social me enfoqué en el activismo estudiantil, coordiné proyectos en pro de la libertad académica como la Agenda Común Universitaria y la Iniciativa de Reforma a la Ley de Autonomía Universitaria. Soy María Laura Alvarado Cepeda, tengo 26 años de edad y soy activista político. Soy miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y una de las dos mujeres dirigentes de la UNA. Son jóvenes nicaragüenses exiliadas en Costa Rica que inciden en espacios sociales y políticos y forman parte de Historias Rebeldes, una campaña audiovisual que cuenta cómo estas mujeres buscan transformar sociedades en espacios más justos e igualitarios. Yo crecí teniéndole temor a la política y a todo lo que implicaba, pero ahora que he tenido la oportunidad de estar dentro realmente me doy cuenta que si no estoy dentro no puedo hacer el cambio. Contar un poco sobre cómo ha sido toda mi experiencia, qué he aprendido y también qué me motiva a seguir participando dentro de los procesos políticos, sobre todo para también hacer la invitación a aquellas mujeres jóvenes a que también puedan participar dentro de estos procesos. Más allá de visibilizar nuestro trabajo, ayudan a inspirar a otras mujeres, de que puedan también levantar su voz, entender que no siempre es fácil, que a veces aún con miedo salgamos a hacer los cambios que queremos. Samantha Girón, defensora de derechos humanos y la presa política más joven en Nicaragua, al igual que Sexy Carolina, mujer trans, edcarcelada política, fallecida en abril de 2020, forman parte de Historias Rebeldes. En el caso de Samantha Girón, toda su trayectoria que la ha llevado a una cárcel en Nicaragua, actualmente se encuentra en la cárcel La Esperanza, Sexy Carolina, que una excarcelada política que falleció a causa de los daños que le dejó la cárcel, ella era una mujer trans. Nosotros no queríamos contar a Samantha como Samantha la presa política, sino Samantha Girón, su perfil político, quién es, qué ha hecho y por qué el régimen ha atentado contra ella. Y en el caso de Sexy Carolina es más contar una historia de vida y cómo el régimen, a final de cuentas, se la terminó arrebatando. ¡Gracias para todas las empresas políticas de Nicaragua! ¡Liberidad! Alejandra Padilla es una rapera chinandegana cuyo nombre artístico es Biri Bonfau, cuya música forma parte de Historias Rebeldes. El rap siempre ha sido un género disruptivo, un lugar desde donde yo puedo decir estoy en contra de la injusticia, yo quiero inspirar a más mujeres con mi música y para mí ha sido un gran honor coincidir con Historias Rebeldes. Para mí ser rebelde es luchar por cambiar las cosas que simplemente no podemos aceptar. Ser rebelde significa ser artista, ser pintora, ser activista, ser rebelde es ser lo que uno quiere ser y en ese proceso ayudar a otras mujeres a ser rebeldes y alzar la voz. Historias Rebeldes, a través de su página en Facebook, se propone alcanzar audiencias en toda la región centroamericana, inspirar y hacer visibles a más mujeres nicaragüenses que, desde el exilio, hacen incidencia en la política. Quiero decirle a las mujeres, sobre todo mujeres, a veces hay muchas cosas que hacemos con miedo, yo muchas de las acciones que he hecho, las he hecho con miedo, pero no las he dejado de hacer. Entonces, que lo hagan aún con miedo. De inspirar de alguna forma a esas otras mujeres jóvenes y que sepan que la política no es algo a lo que le tengamos que temer, sino que más bien la política nos tiene que temer a nosotras. Yo soy rebelde, pues quizás si se sienta a vos, me hago por ser valiente, ser rebelde. Porque yo soy rebelde, si se sienta a vos, me hago por ser valiente, ser rebelde. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.